... ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como tenemos costumbre en todos los actos de nuestra hermandad... ...siempre empezamos con una oración. Yo aquí esta noche voy a invocar al Espíritu Santo... ...para que ilumine a nuestro pregonero... ...le dé sabiduría y fuerza para realizar el magnífico pregón... ...que nos va a hacer de la quinta exaltación de la juventud. Lo dejamos en sus manos, en las manos de nuestro Dios Padre... ...y de nuestra Madre, la Virgen de la Soledad. Rezamos un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Ven a nosotros a tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Suerte, pregonero. Un año más nos vemos envueltos en este ambicioso proyecto, en el que nos volcamos al máximo año tras año, ya que estamos convencidos de que los jóvenes no solo somos el futuro, sino también una parte fundamental del presente de nuestra hermandad. A continuación, será la agrupación musical de nuestra hermandad la que dé comienzo al acto, de la cual José María es componente desde hace años. Para esta noche, las marchas que interpretará la agrupación serán Aquel Ángel, Puente de San Bernardo y Gitano de Sevilla. A continuación, será la agrupación musical de nuestra hermandad. 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 La agrupación musical de una hermandad. ¡Gracias! 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 Nuestro objetivo con este acto no es otro que animar a los jóvenes a que no tengan miedo a luchar por aquello que se propongan, siempre desde el respeto y al carácter constructivo, que sean hermanos y cristianos, tanto dentro como fuera de la hermandad, que aprovechen y disfruten de cada actividad que se suele organizar para ellos, que aprecien y defiendan siempre el valor del joven en las hermandades, que aprendan todo lo que sea. Lo que nuestros mayores tienen confracernos y, por supuesto, que nunca pierdan de vista la razón por la que trabajan para su hermandad, el amor a Dios y a María. Y esa tarea la tiene hoy encomendada José María, una persona que lleva ligado a nuestra hermandad desde pequeño, siendo componente de la agrupación y primero en la banda de cornetas y tambores a los nueve años. Es una persona que, a través de sus palabras, seguro sabrá saltar la figura de la juventud cofrade y, en especial, la de nuestra hermandad, su hermandad. La que, desde niño, su familia hizo que llevaran el corazón, motivándola para vivir la Semana Santa de la forma más íntima y cercana a Jesucristo. Todo lo que le fuera posible, pero no nos corresponde hablar a nosotros de él. Su presentación debe hacerla una de las personas que mejor lo conoce, su hermano Antonio, que a buen gusto le hace especial ilusión. Es cofrade también de la hermandad y son muchos momentos los que han vivido juntos. Por ello, que no se nos ocurre otro mejor presentador para un día tan especial. Gracias. 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 Señor alcalde, que con tanto cariño asiste a buena parte de los actos donde los postalvenses, muchos de los postalvenses ponemos el corazón. Gracias. Estimado hermano mayor de esta forma de vida que es la hermandad de la soledad, miembros de la agrupación de cofradías y hermandades y de las distintas juntas de gobierno presentes, familiares y amigos de nuestro querido exaltador, demás asistentes y, cómo no, señora de la soledad, siempre presentes en nuestras vidas y núcleo absoluto de este acto. Buenas noches. Las cosas que en apariencia son las más sencillas en la vida pueden llegar a entrañar la dificultad más profunda y trabada. ¿Cuántas veces, por ejemplo, es capaz un niño de dejarnos callados preguntándonos algo que damos por sabido? Muchas veces me sucede que me cuesta dar respuesta, o al menos respuesta concreta y completa, a las cosas más simples, a un simple cómo estás. ¿Han probado alguna vez a intentar describir los porqués de un simple beso, de una caricia, de una mirada, de tantos detalles que, pasando desapercibidos a diario, constituyen lo más fundamental de nosotros mismos? ¿Qué decirles de las devociones que uno profesa? ¿Verdad, señora? Difícil describir el amor y la pasión cuando pesan más que uno mismo. Esta noche, la presentación que me ocupa es para mí una de esas perlas, perennes y pequeñas en mi vida, que conllevan un grave riesgo de dejarme muro. La afronto a sabiendas de que, por mucho que me esfuerce, siempre quedarán incompleta, siempre quedarán en el tintero las pequeñas cosas, los intangibles de los días que no quedan en el recuerdo. Todo lo que no puede ser contado, solo vivido. Para que se hagan una idea, hoy me siento como un cuentacuentos ante una historia interminable. Un cuento del que me siento personaje más que narrador. Un cuento que comenzó hace 32 años en la calle La Feria y que hoy está a punto de escribirse en letras de plata sobre terciopelo negro. Érase una vez un niño que nació en el seno de una familia sencilla, honrada y feliz, en la que cada día se colocaban alrededor de la mesa dos sillas más que comensales. Cada mediodía, el padre llegaba del trabajo silbando una melodía, besaba a su mujer y a su hijo con gran amor y dejaba sobre una repisa una cartera que enmarcaba en su solapa el divino rostro de la Virgen más bella que jamás presidió paso de palio alguno. Si quieren ponerle cara, solo tienen que mirar a su derecha. Después, invitaba a ocupar las dos sillas excedentes a dos señoras vetustas que respondían a los nombres de fe y tradición y acostumbraban a pasar jornadas enteras con aquella familia. Todos se sentían felices por ella y, al escucharla, sentían unas placenteras sensaciones de seguridad, serenidad y orgullo. Muy pronto, cuando el niño, al que habían puesto por nombre José María, empezaba a dar sus primeros pasos, el padre tuvo que partir a tierras lejanas, cuentan que atendiendo a la llamada de su Virgen Bella, de la Virgen Bella de su cartera. Sucedió en una noche en que las ventanas de la casa habían quedado abiertas y, por ahí, inmisericordia, se coló una nube de tristeza que habitó la casa durante largo tiempo. Pero no fue la única consecuencia. Desde aquel día, todos comenzaron a sentir algo extraño cada vez que se sentaban a la mesa. Las dos sillas que a diario la familia seguía colocando para las señoras fe y tradición quedaron desocupadas. Era muy raro. Todos parecían sentir la presencia de ambas señoras. Nadie las echaba de menos. Pero nadie podía escucharlas, como antaño, y las sillas estaban vacías. Y la vida siguió, como siguen las cosas que sí tienen mucho sentido. Y el niño fue creciendo y, desde que tuvo uso de razón, decidió que en su cartera, después resultaría ser en el fondo de pantalla de su móvil, siempre luciría el mismo rostro divino que tenía vida propia en la cartera de su padre. Pronto se pudo sentar a la mesa del comedor en el que, por más que pasaba el tiempo, seguía sin escucharse la voz de las damas misteriosas. Curiosamente, desde el primer día que ocupó ese lugar, sintió las mismas sensaciones positivas que sentía su familia al lado de ellas. Al mezclar esa energía con la del niño que era, una auténtica explosión de colores se veía todos los días en el seno de aquella familia, maravillando a la madre y hermanos de José Mari. Influenciados por la alegría de aquel niño, la familia fue entreabriendo las ventanas para invitar a salir a la tristeza. Al principio, férrea y correosa, no había manera de moverla. Pero un día todos pudieron comprobar cómo, poco a poco, había comenzado a oír a chorro. Sin proponérselo, el niño José Mari se había puesto a trabajar denodadamente para conseguirlo. Todos recuerdan, por ejemplo, el día en el que, con ocho añitos, pidió con insistencia y arrebato que le llevasen a aprender a tocar el tambor a la desaparecida y recordada banda infantil de la soledad. Allí se reencontró con la melodía que silbaba su padre y aprendió que se llamaba el Puente de San Bernardo. Unos meses después, mucha sonrisa y aún más emoción perfilaron los rostros de la familia cuando pudieron verlo aporreando a una luna llena colgada en su bandolera por las calles de Pozolán. Ya en ese primer día, José Mari fue un nazareno con tambor más que un músico. Descripción que le acompañó en todos los viernes santos de su vida. Aunque le fue imposible escucharlas, ese día tuvo el placer de encontrarse por primera vez con las señoras que ya no se sentaban en la mesa. Ese día. Además, toneladas de tristeza saltaron por la ventana de su casa familiar. Y aún tuvo capacidad para desterrarla muchos más días. El niño se hizo joven. En su juventud, aún sin saberlo, sirvió de ejemplo a muchos jóvenes. Y a base de creer en valores de fábula, José Mari fue forjando una personalidad que lo llevó a ahuyentar otras maldades fuera de su casa. Ahuyentó a la soledad. La otra, la de estar solo. Desarrollando una gran capacidad para empatizar con las personas que lo rodeaban. Siempre desde la educación y la tolerancia. Ahuyentó al odio ofreciendo un gran amor cargado de detalles a los suyos y a los suyos. A su madre y sus hermanos. A sus amigos y sobrinos. A todos los guardianes de su corazón grande. Ahuyentó a la avaricia regalando una generosidad basada en lo auténtico, nunca en lo accesorio. Y espantó a la vanidad haciendo gala de compromiso y humildad en todos los confines de los lugares por donde fue. Y se siguió sentando a la mesa familiar. Y siguieron colocando las dos sillas que siempre quedaban vacías. Y al hacerlo, a diario, toda la familia buscaba las voces de las damas sin explicación al misterio de las señoras mudas. Un día, José Mari decidió resolver tal misterio como si de un detective se tratase. Tenía que visitar todos los lugares donde sabía con seguridad que las damas, fe y tradición se darían cita y hablar con ellas. Sin pensarlo, se caló un costado. Obviamente, las virtudes que atesoraba hicieron que, sin mucha dilación, se convirtiese en un costalero anónimo, comprometido y callado. Es decir, en un gran costalero que dejó huella en todas las villas del reino por donde racheó. Estuvo sin prejuicios donde lo llevó su sentimiento. Estuvo generoso y solidario donde lo llamaron. Y siempre llevó orgullo los distintos tesoros que brotaron de sus costales. Pueden preguntar por ello sin miedo a la cordobesa madre de la Merced, a la local de la salud, a la auxiliadora salesiana, al señor de la borriguita o al mismísimo Cristo del perdón. Nuestro joven había comenzado a encontrar respuestas, pero comprendió que aún le quedaba un gran camino por delante. Por ello, a medida que su juventud cabalgaba, José Mari se embarcó en un auténtico calendario maratoniano en busca de las respuestas que las señoras podían ofrecerle. Lo dio todo en tal empresa, con pasión y sin escatimar esfuerzo alguno. Estuvo en mil y un lugares del reino en pos de su causa. Pero como a pesar de ello el misterio quedaba aún sin resolver, decidió dar un paso más. Un día escribió una carta. Se hizo con una levita, una escarapela, un cuerno y una escopeta de un caño. Y marchó para la Jara en busca de nuevas pistas, de nuevos horizontes, de los horizontes de siempre. Y, claro, allí estaban ellas, horondas y bonachonas, eternas y apacibles, con su verdad por delante y su constancia por bandera. Y la Virgen de Luna lució su media sonrisa para siempre en el corazón de José Mari. Pasó el tiempo y, contra pronóstico, nunca más se habló de ello. Nadie volvió a preguntar nada. Nadie supo si había respuestas. José Mari continuó recorriendo el reino en busca de nuevas pistas, de nuevas respuestas. Aunque alcanzada la madurez, optó por acudir sistemáticamente a las mismas citas anuales. Lo hizo como todo lo hacía en la vida, con pureza y sin reservas. Y nunca faltó a la cita del Viernes Santo, ni al resto de lugares donde las damas mudas aparecían. Nadie sabía si era una obsesión o simplemente nuestro joven había hallado la verdad. Y así, un día en que a los ojos de la soledad aparecían dos estrellas, todos los miembros de aquellas familias se volvieron a sentar ante la mesa que tantas veces habían compartido. Respiraron hondo, comprobaron igual que tantas veces como las sillas de las dos damas estaban vacías y se miraron a los ojos. Sin decir media palabra, todos comprendieron que las señoras fe y tradición ya no se sentaban a su mesa porque estaban ocupando otro lugar privilegiado. Habían preferido habitar para siempre dentro de Josemaria. Y aquel joven, que tanto había recorrido el reino para reencontrarse con ellas, comprendió que, para escucharlas, solo tenía que escucharse a sí mismo. Hermanos, hoy somos nosotros los que hemos venido a escucharte. Como adelantaba, me quedan muchas cosas en el tintero. Pero considero que hay veces en que el mejor presentador de uno es uno mismo. Ahora toca que el cuento sea realidad. Y el nazareno con tambor, o el costalero con gorra de plata, o el joven viejo cofrade, nos haga sentir jóvenes a los maduros y haga madurar el pensamiento de los jóvenes cofrades soledad. Solo deseo dos cosas por encima de todas, para esta noche y para todas las noches. Que la Virgen de la Soledad siempre te acompañe y que siempre me acompañe tu palabra. Señoras y señores, con su palabra les dejo. Con ustedes, José María Garrido Baristero. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 A muchas interrogantes que habitaban en mis adentros Aquel arrugado redondel parecía más bien un espejo en el que podía haberse reflejado parte de mi ser ¿Cómo su silencio podía contarme tanto? Me hablaba de tantas cosas Su interior aún guardaba el sonido de aquellas tamborás de los años sesenta Su robosa textura aún parecía almacenar el rumor de un sinfín de marchas en tantas noches de ensayo Tras los portones del cocherón de la mano En su pellejo parecía aún reflejarse la luz de un estrellado cielo pozalvense de Viernes Santo Todavía encerraba el eco de un sinfín de redobles que brotaron de aquellas manos que un día fueron mi paternal regazo Así, de esta manera, mientras sostenía entre mis manos ese trocito de historia Pude comprobar que los porqués de muchos de los sentimientos que se alojaron de forma indeleble bajo mi piel Se encontraban en aquella otra piel En la de ese vetusto y gastado parche de aquel joven que inició el camino dejando unas imborrables huellas sobre las que ahora se apoyan mis pisadas Y aquí estoy, soledad mía, siguiendo el mismo camino Porque no hay mejor destino que andar en tu compañía La que esta noche te implora, este joven soledano que hoy busca ir de tu mano Mi soberana señora Regálame la templanza para exaltar con mesura palabras que en partituras sean notas de esperanza Y aunque yo te rece mejor con palillos y con caja Concédeme este honor de hablarte frente a tu cara Déjame ser hoy la voz de la juventud que te ama Señor párroco de San Sebastián Hermano mayor y junta de gobierno de la hermandad de la soledad Grupo joven, motor y alma de la exaltación que nos congrega Señor presidente y miembros de la agrupación de hermandades y cofradías Hermanos soledanos y cofrades paisanos Queridísima y fiel cuadrilla de familia y amigos que me acompañáis Muy buenas noches a todos Mis primeras palabras no pueden ser otras que las de enorme gratitud Hacia quienes me habéis elegido para que esta noche lleve a cabo esta empresa Espero de corazón estar a la altura de las circunstancias Qué difícil debe resultar materializar en palabras aquello que pertenece únicamente a los sentimientos ¿Cómo podría describir lo inexplicable? ¿Cómo ponerle adjetivos y tratar de expresar en voz alta esa pasión que va más allá de la razón? He de confesar que estas fueron algunas de las dudas iniciales que me invadieron tras recibir el honroso ofrecimiento de pronunciar esta quinta exaltación de la juventud soledana Mientras intentaba resolver el conflicto interior De elegir entre tirar por la calle de en medio como los toreros artistas y dar una espantada O bien apretar a los machos, fajarse y cruzarse al pitón contrario Busqué, como tantas otras veces, el consejo fraterno de mis dos subalternos más cercanos Mis dos hermanos Reconozco que fueron ellos, creyendo casi más que yo en mis propias capacidades Los que me abrieron de par en par sus oídos y me dieron el impulso final que necesitaba para aceptar la propuesta Qué afortunado me siento de poder encontrar en ellos la figura que aúna la perfecta conjunción Entre padre, hermano y amigo Así lo demuestran las palabras de presentación que Antonio acaba de regalarme Casualidades o azares de la vida hoy me llevan a ocupar este sitio que siempre consideré reservado para personas elegidas como tú He de reconocer sentirme extraño por ello Gracias, hermano mío, por tu leal complicidad que escapa de toda palabra capaz de describir Gracias, hermano mío, por tu leal complicidad que escapa de toda palabra Soledad y Juventud Juventud y Soledad Siempre me cautivó esta singular asociación Siempre quedé fascinado por la magia de este binomio indisoluble Qué difícil es imaginarte sin el candoroso amor de tus jóvenes Cuántos hijos tuyos acudan durante todo un año para fundirse contigo en el reposo de esta santa casa Devotos dispares, llegados desde cualquier lugar, citándose al encuentro de tu sereno y penetrante gesto Porque tu fervor no entiende de etiquetas, de pasaportes, de condición ni clases Cuántas almas llegan para ponerse en tus manos y encomendarse a tu gracia al igual que tú lo hiciste con Jesús Cuántas criaturas buscando en tu faz el soplo de brisa pura que se cuele por el pecho en esos momentos en los que parece que nos falta el aire Cuántas historias frente a tus ojos Cuántas susurradas confidencias Cuántas desgarradas plegarias Cuántos por qué sin respuesta El desaliento de estudiantes clamando la luz de unos ojos celestiales Que logren obrar el milagro de superar ese examen que parece imposible La ilusión de parejas enamorados posando ante tus pies ese ramo de flores frescas Que haga perfumar con tu bendición la senda en común que ahora comienza La desazón de esa joven que sueña con un embarazo que no llega Y su promesa de traerte ante ti ese ansiado retoño como su mejor ofrenda La angustia de jóvenes padres que encuentran en tu rostro ese último rayo de esperanza Que haga vencer la enfermedad de su pequeño La congoja de esa hija que no se separa ni un solo minuto de una cama de hospital Sobre la que permanece una estampa de su soledad Destino de súplicas y oraciones que busquen ganar esa difícil batalla que haga curar de una vez a su madre La desesperación del parado que tropieza una y otra vez entre un pedregal de puertas cerradas Y que se detiene en el sosiego de tu semblante buscando motivos para salir adelante No hay duda de que la mirada de la soledad engancha a los jóvenes Por más lejos que se encuentre, por más kilómetros que disten de tu silueta A un soledano no se le olvida esa mirada La lleva grabada en su interior como un tatuaje eterno en el alma Como dijo Neruda en uno de sus poemas Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas ¿Qué joven no quedó alguna vez embriagado por el brillo y la luz de tus pupilas? La mirada de la soledad te pellizca, te conquista, te seduce, te encandila ¿Cuántos jóvenes he visto peregrinar hasta tu encuentro buscando tu mirada? ¿Qué tendrán, madre, tus ojos, para aliviar tanto llanto? Para que sean el remanso de los joven atormentados ¿Qué tendrán, madre, tus ojos? Permíteme adivinarlo ¿Cómo una simple mirada puede ser mi mejor bálsamo? ¿Qué tendrán, madre, tus ojos? Nunca podré imaginarlo Que hasta entre sueños me siguen y no consigo olvidarlos ¿Qué tendrán, madre, tus ojos, que me atrapan a tu paso Si en ellos veas dos luceros que iluminan como un faro? ¿Quién me empuñaría la bubia para crear con sus manos Unos ojos que conmueven al corazón más helado? Su apellido fue Bellido Dicen que fue Valenciano Quien tallase la mirada que deslumbra a mis hermanos ¿Qué tendrán, madre, tus ojos, madre? Yo no me atrevo a explicarlo Solo sé que muchos jóvenes por ellos quedan prendados Y por más que el tiempo pase Aquí me tendrás postrado Perdiéndome, como siempre, en tus ojos Venerados Y después de zambullirnos en el oasis de esos ojos divinos Quisiera detenerme ahora en otra mirada La de nuestros jóvenes ¿Cómo son vistas nuestras cofradías por ellos? A nadie se nos escapa que es muy notable la presencia de la juventud E igualmente seguro también que múltiples los motivos, razones e inquietudes que le lleva a venir hasta aquí Desde la riqueza y el carácter plural Que posee la Semana Santa en cuanto a formas de vivirla Sabemos que son numerosas y variadas las circunstancias o vías que pueden empujar a un joven a acercarse a ella Ya sea por tradición Hacia esta manifestación religiosa única Por vínculos afectivos o familiares Por fe Por devoción O por sentir la belleza de los innumerables rituales y tradiciones que atesora la Semana de Pasión Lo cierto es que el arraigo es manifiesto Entre la creciente opinión en nuestra sociedad Que considera la juventud de hoy en día Carente de ideales Y pasiva ante todo Se presta cuanto menos a reflexión El hecho de que muchos jóvenes se entreguen de forma tan entusiasta Y tan pasional al mundo cofrade Ya lo dijo el Papa Francisco Cuando manifestaba que la piedad popular es un tesoro para la Iglesia Si bien el sentimiento de pertenencia de los jóvenes hacia ella No pasa por sus mejores momentos Lo cierto es que la Semana Santa Representa el movimiento eclesiástico que más jóvenes reúne Esta realidad hace situarla como imprescindible puente Para que la palabra de Jesús llegue hasta la juventud Y ésta la interiorice y la viva desde su esencia En una generación actual Donde parece que los valores del compromiso O de la fidelidad cada vez escasean más Sorprende cómo las hermandadas Aglutinan a nutridos y fervientes grupos de adolescentes En los diferentes colectivos que las componen Jóvenes que regalan su esfuerzo y su tiempo Tras la barra de una caseta de feria Encadenando además turnos de trabajo durante varios días seguidos Con el fin de lograr un puñado de euros para su cofradía Que hagan cumplir nuevos proyectos para el próximo año Jóvenes músicos Que desinteresadamente se encierran durante seis meses Entre cuatro paredes Sin más contraprestación Que la de un sincero aplauso En una esquina O la visa de ofrecerle a su madre su apasionada música Chicos y chicas de grupos jóvenes Que desde la labor caritativa de estos colectivos Precinden de su tiempo de ocio o estudio Para salir a la calle Y participar solidariamente en campañas de recogida Para los más necesitados Estaremos todos de acuerdo, sin embargo En que no es suficiente que esa presencia joven Sea meramente testimonial Que pase de puntillas por el andar cotidiano De nuestras cofradías O bien Que mire desde la barrera Como un simple espectador Lo que acontece en el particular ruedo De nuestra Semana Santa Para que no nos encontremos en este escenario Es primordial Que la juventud pueda mirar de frente Y desde cerca A las hermandades y cofradías Que no las sientan como estamentos inaccesibles Y encorsetados Con estructuras jerarquizadas Que en ocasiones pueden alejar Más que acercar a los jóvenes Dificultando que estos se integren en ellas Habremos transitado solo la mitad del recorrido Si los jóvenes se quedan en el zaguán De nuestras hermandades Si solo se asoman a las ventanas Y no pasan hasta adentro Para empaparse de verdad Para que esta realidad no tenga lugar Elemental es igualmente El papel que adopten las cofradías Dicho de otra forma Y analizando la vertiente opuesta ¿Cómo miran estas a nuestros jóvenes? Tengo la certeza De que en el seno de todas las hermandades Se acoge con júbilo su llegada Sabiendo que la salud De la que gozan nuestros colectivos Depende en cierta medida De la presencia joven que posean Y que esta Nos pueda ayudar A mirar con optimismo hacia el futuro Pero a pesar de ello Me gustaría ahondar En una cuestión que me parece crucial Dentro de este ámbito Se les da a los jóvenes El lugar que merecen Hacemos todo lo que está a nuestro alcance Para favorecer su crecimiento Dentro de las cofradías A veces Percibimos la dificultad De los cofrades más pequeños Para ubicarse Y encontrar su espacio Dentro del peculiar entranado Que suele conformar Una hermandad Qué importante resulta Por tanto Que desde las juntas de gobierno Se apueste de forma decidida Y sin reparos Por contar de verdad Con esos grupos de jóvenes Que llegan rebosantes de expectativas Y con el corazón limpio Y dispuesto para ofrecer Y recibir a partes iguales Resulta indispensable Que participen directamente En el devenir De una cofradía Y no se les aleje De la toma de decisiones No lo es menos Tratar de incorporarles A puestos de responsabilidad Por supuesto De forma progresiva Y en el momento adecuado Y que desde ellos Puedan desarrollar su identidad Como cofrades Y poco a poco Vayan asentando Los pilares de futuro De nuestras hermandades Seguramente Vayan mermando Su entusiasmo Si sienten Que sólo se cuenta Con ellos Como calderillos de mano Para llevar a cabo Los trabajos Y tareas Más ingratas De una cofradía Y en esta compleja Y delicada materia Que supone La relación Con los jóvenes Adquiere especial relevancia Sin lugar a dudas El papel De la formación Fundamental es que Las hermandades Ejercan una cuidada Labor evangelizadora Desde esas edades Más tempranas De los cofrades Juntas de gobierno Con nuestros párrocos Como pastores A la cabeza Que deben representar Auténticas escuelas De valores Que sean referentes Para que los jóvenes Y les marquen Humanas Y espiritualmente Para siempre Esencial es De igual forma Adaptarse A las nuevas Formas de comunicación En las que Se están creciendo Actualmente Los jóvenes Atrás quedaron Las etapas En las que Los boletines O las charlas Formativas Eran los únicos Cauces disponibles Para llegar a ello No podemos Volver la cara A los nuevos Formatos Y plataformas Tecnológicas Que se han convertido En el medio natural En el que se envuelve La juventud Del momento Parece necesario Por tanto Que desde nuestras Corporaciones Se inviertan Recursos Y esfuerzos Para introducir Estos cambios En cuanto a la manera De comunicarse Y formar A sus hermanos Las cofradías Entre otros muchos Tienen el exigente Cometido De satisfacer Las demandas De una juventud Que intentan Encontrar luz En muchos momentos De penumbra Esos en los que Se necesita Esa voz cálida Y cercana Que sirva Como guía Para dar respuesta A dudas Y temores En una etapa Decisiva Para dar forma Y modelar A la persona Y al cofrade Que seremos En un futuro En medio De una imparable Globalización Que nos acecha Por todos Los frentes De nuestro entorno En esta sociedad Del llamado Pensamiento único En la que Algunos se empeñan En convencernos De lo que debemos comer Lo que nos tiene que gustar Y hasta en qué Debemos o no creer Nuestras hermandades Tienen la irrenunciable Oportunidad De ser La brújula De muchos jóvenes La dirección Equilibrada A tomar Para escapar De todas Esas corrientes Que nos engullen Anulando Casi sin darnos cuenta Nuestra propia Personalidad Todos Al fin y al cabo En mayor O menor grado Somos resultados De las enseñanzas Y principios Que nos inculcaron En esos primeros años De nuestra existencia Todos Portamos Una especie De vestiduras Que son más bien Una segunda capa De nuestra epidermis Y que nos acompañan Inherentes En nuestro discurrir Por la vida En mi caso Afortunadamente Las entretelas De esos ropajes Se hilvanaron Al cobijo Del techo De una casa Salesiana En la que Tantos jóvenes Cofrades Se han forjado Y han echado Los dientes Ya lo rezaban Aquellos versos Nacidos De la pluma De quien me trajo Hasta aquí Y que fueron Entonados Desde las gargantas De aquellos Entrañables Amigos Del pueblo Pozo Blanco Pozo Blanco Tiene orgullo De tener Los salesianos Seguidores De Don Bosco Hombres Sencillos Y humanos Trabajan Con nuestros hijos Siendo su meta Educarlos Para caminar Por la vida Dando ejemplos De cristianos Fue en ese Gran hogar Gracias al Mensaje Que nos dejó Aquel padre Y maestro De los jóvenes Que se vivía Por los niños Más desvalidos Y rendido Ante las plantas De una fúlgida Estrella Donde aprendí También A querer A María Y donde Pude contagiarme De un carisma Salesiano Calando tan fuerte En mí Que me acompaña Desde entonces En mi día a día Y volviendo A deambular Por los entresijos Que encierra La convivencia Interna De nuestras hermandades No podemos Tampoco Pasar por alto La misión Que nos corresponde A los jóvenes Qué importante Es Que sepamos Detectar Las necesidades De nuestra Cofradía Lo que se requiere De nosotros Y tener La disposición De adelantarnos A esa llamada Nuestra respuesta No puede venir De otros derroteros Que no sean Los del trabajo La humildad Y la vocación De servicio El que quiera Entre vosotros Ser el primero Será vuestro siervo Así como El hijo del hombre No vino Para ser servido Sino para servir Y para dar Su vida En el rescate Por muchos Ese fue El mensaje Que pronunció Aquel salvador De Nazaret Que dio su vida Por nosotros Clavado en un madero Y ese El mejor modelo Y actitud A tomar por los jóvenes En cualquier esfera De nuestro hábitat Las mimbras Sobre las que se sujeten El peso De una hermandad No pueden estar hechas Con otros componentes Que no representen Los de la equidad Empatía Y fraternidad Entre cofradas Siempre creí En la importancia De todas Y cada una De las personas Que integran Una hermandad Desde los de adelante Hasta ese último Penitente De cirio Que cierra Un desfile profesional Todos Al igual que en la vida Tenemos nuestro propio rol Como si de una función De teatro Se tratase Todos tenemos Nuestro papel Y aunque distintos Todos resultan Necesarios Para que la obra Pueda ponerse En escena Cada uno de nosotros Ocupamos Un asiento Distinto En torno a esta mesa En la que el Señor Nos reúne Y de la que no quiere Que faltemos nadie Solo bajo este convencimiento Con esa premisa Y juntos Lograremos Que nuestros cimientos Luzcan fuertes Y no se derrumben Ante cualquier adversidad Que se nos presente Y en esta amplia cadena En la que quedamos Entrelazados Todos los cofradas La juventud Constituye un preciado Y valioso Eslabón Los jóvenes Tenemos mucho Que ofrecer Que aportar Y por supuesto No menos que aprender Desde la conveniente Autonomía Que nos permitirá Ir dejando Con el tiempo Nuestro sello Y nuestra impronta No podemos Abandonar El respeto Y la fidelidad Al legado Y a la tradición Que soportan La historia De nuestras cofradías Estas deben Representar La perfecta Armonía Entre el impulso E ilusión De la juventud Y la experiencia Y sabiduría De los más veteranos Ambas figuras Deben caminar De la mano Para que la evolución Del mundo Semanasantero Derive Por la senda adecuada Los mayores Personifican Un patrimonio Inmaterial Incalculable Dentro de las hermandades Cuando aparece La indecisión Cuando nos invaden Las dudas Cuando la confusión Nos lleva a veces A encumbrar Y a sobredimensionar La labor De un costalero O del miembro De una banda Cuando pensamos Que el término Ser cofrade No va más allá De paladear Los aspectos Superficiales Y estéticos De nuestra Semana Santa Cuando vemos Que las hermandades Pueden ser Esas entidades Donde puedo Maquillar Mis propios Fracasos Y resarcirlos A base De ego Y protagonismos Que solo buscan Éxitos personales Cuando creemos Que los problemas De una cofradía Pueden resolverse A golpe De críticas Desde redes Sociales Convertidas En patios De vecinos Interactivos Ahí En todas Esas circunstancias Debemos tener Presentes A nuestros mayores Ahí está El ejemplo De nuestros Antecesores Para que nos Detengamos Miremos Hacia atrás Y podamos Recuperar El equilibrio Continuando Con el rumbo Que nos Marcara Algo estaremos Haciendo mal Si percibimos Que nuestros mayores Se alejan Y van Desapareciendo De la fila De nuestros Cortejos Si dejamos Que aquellos Cofrades Que dejaron Su piel Y sus noches Entre ánforas Candelabros O velas Rizadas No sean Pilar Del patrimonio Sentimental De nuestras Hermandades Seguramente Nos estemos Desviando Del camino Si vemos Que entre las Hileras De nuestras Estaciones De penitencia Faltan Esas manos Arrugadas Y curtidas De nazarenas Y nazarenos De las que No podemos Permitir Soltarnos Mujeres Y hombres Polmados De fe Que sin la mitad De recursos Que ahora Disponemos Sortearon Baches Y piedras Abriendo Paso En este camino Sin más Armas Que su trabajo Y el amor A sus sagrados Titulares Por todo esto La exaltación Que felizmente Me trae hoy Hasta aquí Además de situar A la juventud Como protagonista Pretende Pretende rendir Un sincero Homenaje A todos Esos Precursores A todos Los que no Pusieron Nombre Apellidos Firman Y fotos A su trabajo Pero que gracias A él Nuestras hermandades Siguen poniéndose En la calle En las postrimerías De cada Por él A ti Joven Cofrade Te hago llegar Mi deseo Que tu ímpetu No borre La herencia Que nos cedieron Dedicación Y humildad Sus más firmes Argumentos Que ejemplos Supieron dar Esos cofrados Primeros Como puedo yo Olvidar A nuestros padres Y abuelos Como voy a silenciar Tantas luchas Y desvelos Que sería De una hermandad Sin la voz De los ancestros Quien negará Esa verdad Si ellos son Nuestros maestros Andrés Pepe O Vidal Que importa El nombre De ellos Lo que queda Es su legado Aunque algunos Ya se fueron Este joven aprendiz Vacilante E inexperto Hoy se quiere descubrir Ante los que nos parieron Y os dice Desde este atril Que sois Nuestro fiel sustento Mayores Que entre sus brazos Nos llevaron Hasta ti Madre Mayores Que hasta En los momentos De mayor oscuridad Siempre mantuvieron Candente La llama De su fe Esa misma Que a menudo A la juventud Nos cuesta Conservar Viva A nuestro lado Aunque los jóvenes De hoy Tengamos que bregar Ante las injusticias Y adversidades De un sistema Que a veces Nos azota Siempre tendremos El modelo De María Siempre Podremos aprender A mantener La cabeza Alta y tolerante Como ella Bajo las cruces De nuestra vida Tu enseñanza Siempre Podrá Aminorar El peso Del yugo De nuestros días Despojame De mis miedos Envuélveme En tu cintura Que me acaricien Tus dedos De tu divina figura ¿Por qué lloras Soledad? ¿Por qué Tanto desconsuelo? Yo te quisiera Aliviar Y tornarme En tu pañuelo El fruto Que tú nos diste Te han quitado Sin piedad Por eso Mi Virgen triste Lloras En tu soledad Cuánta angustia Desatada Al pie De un hijo Sangriento Cuánta pena Derramada En tu calvario Cruento Que afrenta Más bien llevada Cuánto perdón Sin medida Que indulgencia En tu mirada Aunque te sientas Herida Un corazón Desolado Un alma Rota Y vacía Siete Dolores Clavados Que traspasan Amarir Y aunque Parezca una osadía Atenuar Tanta amargura Cada Viernes Santo Caminas Entre cirios Parpadeantes Que alumbran Tu vereda Buscando Mitigar Tu llanto Es esa noche De duelo Pascual En la que Desconsuelo Y esperanza Nos embargan A partes Iguales Ante la ausencia De Jesús Y anhelo De una Esperada Resurrección Ese justo Día En el que Hasta el aire Que se respira Parece ser Diferente Las agujas De mi reloj Marcan Marcan las Siete Y veinticinco De la tarde Entre un bello Contraluz Que va presagiando El ocaso Del sol Avanza lentamente Hacia el lejío La refulgente urna De un inerte Cristo Yacente Mientras Se va alejando Solemne Y parsimonioso Inicio Mi camino A casa Por momentos Voy sintiendo Como mi corazón Comienza a latir A un ritmo distinto Casi al mismo compás Al que revolotean En mi estómago Una nube de mariposas Que me confirman Que hoy es un día Distinto A los del resto Del calendario Hoy es Viernes Santo A la altura De la esquina De Bar Luis Giro mi cabeza Y a través de los cristales Compruebo Que hay un hueco Vacío en la barra En un instante Los recuerdos Me asaltan Devolviendo a mi cabeza Una inconfundible estampa Vuelvo a mirar Y esta vez sí Observo Apoyado en el mostrador Al recordado Pepe Leado Con camisa De cuadro remangado En una mano Sujeta Un jintón Con la otra Apura Las últimas caladas De un cigarro Su bigote Recién afeitado Tal y como marca Su rito personal De este día Hoy es Viernes Santo Continúo avanzando En mi trayecto Y cuando mis pies Sobrepasan La fachada De Casa Matías Vuelvo a detenerme Aflojo el nudo De mi corbata Miro hacia arriba Tratando de ahuyentar Alguna nube amenazante Que aún sobrevuelan En el cielo Respiro hondo Cierro mis ojos Y viajo A lo que sucederá Por ese mismo lugar Algunas horas más tarde En mis oídos Comienzan a razonar Lejanos los compases De hermanos costaleros Al tiempo que imagino El palio de mi señora Gateando majestuoso Por esos añejos Adoquines Hoy es Viernes Santo Se adueña de mí La melodía De esa marcha eterna Y mientras reanudo Mi caminar Pienso en vosotros Mis hermanos costaleros Cuántos momentos gozados Junto bajo Esas benditas canastillas Cuántos imborrables instantes Entre esos faldones Que nos permiten Cada año Rozar la gloria Con las manos Manos Que en muchos casos Quedarán fundidas Por siempre Entre compañeros De trabajadera Esos que alguna vez Te dieron aliento Cuando más los necesitabas Y con los que repartiste Peso y sufrimiento En cada una De las levantas compartidas Manos Como las de mi querido Padrino costalero Mi pariente Antonio Que liaron Aquel primer costal Que se caló Sobre mis sienes Y de las que recibí Las gotas Que calzaron mis pies Y me ayudaron A dar los primeros racheos Manos También Como las que golpean El llamador De un plateado Y elegante Paso mercedario Para llevar Hasta el mismo cielo A una maravilla Con cara de niña Que le tiene robado El corazón A miles de almas Cordobesas Y a alguna Que a otra tarula Pocas veces Conocí a alguien Con tanta sencillez Y a la vez Que desprendan Tanta grandeza humana Como Pepe y Sebastián Fernández De ello aprendí Que compromiso Humildad Y verdad Deben ser Los valores Que definan Al costalero Sus desgarradas Palabras Estos auténticos Poemas A través de los respiraderos Me hicieron Me hicieron Muchas veces No desfallecer Cuando las fuerzas Faltaban Y me demostraron Que con entrega Y amor a ella Todo se puede Ensimismados En los recuerdos De los momentos Vividos Bajo ese faldón Azul pavo real Junto a mi querido Primo José Luis Y otros grandes amigos Completo Los últimos metros Que quedan Para llegar A mi casa Cruzo el pasillo Y nada parece Haber cambiado Desde aquel Primer Viernes Santo Son suficientes Solo unos segundos Para que compruebe Que por muchas Primaveras Que deshojemos Hay momentos Y liturgias Que no perecen Nunca Tres túnicas Inmaculadas Descansan Erguidas Sobre los roperos Capirotes Manguitos Y cíngulos Esperan En el lugar Correspondiente En el rincón Que siempre ocuparon No queda nada Al azar No hay lugar A la casualidad Entre una leve Nube de incienso Y con las notas De fondo De una marcha De Santa María Magdalena De la Aragla La sarga Blanca De mi túnica Va cubriendo Mi cuerpo A sabiendas Que al igual Que ocurre Con las prendas Especiales Y preciadas Solo te vestirá En las citas Importantes Más soñadas Y ahí Cerquita Apoyada Y rebosantes De cariño Para abrochar Con delicadeza Los botones De mi escapulario A sabache Recibo Como firma Un tierno Y cálido Beso De sus labios Y marcho Y marcho A coger A coger Mi tambor Baquetas Y bandolera No sin antes Hacer una furtiva Visita a la cocina Para palavear Las deliciosas Torrijas Que ella Ha preparado Conmigo Para este día Un cuarto de hora Más tarde Aún con el regusto De la miel Y la canela En mi boca Desfilo Al ritmo De ordinario Junto a un Tropel De bandidos Mientras mi palpitar Cada vez Se hace más intenso El agitado Ritmo De la banda No le impida A mis ojos Que se desvíen Para deleitarme En otra Genuina Estampa Sobre el batior De una modesta Casa Una encorvada Mujer De cabello Blanco Pone los últimos Alfileres Sobre la cabeza De su nieta Para fijar Con detalle Su gasa Nazarena El desbordante Orgullo De la risueña Pequeña No es más Que el reflejo De la ilusión Que le inunda A sabiendas De que porta En su singular Vestidura Uno de los Más grandes Tesoros De nuestra Semana Santa Segundos después Una bandada De vencejos Que anidan La robusta Espadaña De San Sebastián Huyen temerosos Cuando escuchan Que la soledad Se acerca Imparable Al ritmo De guapa La tensa espera Ha finalizado Atrás quedó La resta Susurrada Descontando Día Frente al almanaque La cuenta Atrás Ha terminado Hoy Hoy es Viernes Santo Con el sabor Dulce De estas Vísperas La faena De este joven Maletilla Va llegando A su epílogo Pero antes De rubricar Mi inevitable Despedida No quisiera Esconder Un ramillete De sinceros Agradecimientos En primer lugar Gracias a mi agrupación musical Mi predilecta Y nutrida Legión De jóvenes Soledanos Por acompañarme Y ponerle El mejor inicio A esta inolvidable noche A Joaquín Gracias maestro Por tu generosidad Por adornar Mis palabras Con la sensibilidad De tu música ¿Quién me diría a mí La primera vez Que pisaste Nuestro local De ensayo En aquel septiembre Del 2012 Que te convertirías Con el tiempo En uno de mis Más fieles amigos A Vicente Gracias hermano Por tu profesionalidad Por tu amistad Por estar siempre dispuesto Y con el corazón Abierto a mis llamadas A mi compañera Mi Bea Por ser el báculo En el que me apoyo Todos los días Por ofrecerme Tanto amor A cambio de nada A mis tres pequeños Soled Lucía Andrea Y Antonio Por hacerme sentir La persona más querida De esta tierra Cada vez que me abrazáis Y a ti Por encontrar En tu ejemplo de vida Mi mejor camino a seguir Por desvivirte Y entregarte Cada día Hasta el último suspiro Solo por verme feliz Gracias mamá Y ahora que esta exaltación Encara ya a su chicotá final Permitidme antes de cruzar el portón Que comparta imágenes y sentimientos De una última mirada Mi mirada La mirada más íntima y profunda La mirada más íntima y profunda Que me acompaña Cada noche de Viernes Santo Desde que viera la luz Al abrigo de este señero barrio La que vieron mis ojos Desde siempre a través del cubrerostro De mi hábito soledano Miro por la rendija Que me ofrecen Las dos pequeñas aberturas De mi antifaz Y me asomo A un mosaico De estampas Sensaciones Sonidos Olores Y momentos Que me atrapan Y me conmueven Cruz desnuda Y agretada En un gol O gota desierto Un sudario que dejar Un redentor Que ha muerto La comitiva enlutada Avanza por el cortejo En una calle empedrada Para mostrarte a tu pueblo Sobre granito Se arrastran Las sandalias nazarenas Que a mi Virgen Acompaña Para sosegar su pena Un anciano octogenario Sale al pintal de su puerta Después de aguardarte un año A que pasar tan cerca Reviras ayuntamiento Y un pueblo entero Te espera Con un hondo sentimiento Que no conoce fronteras Hacia un negro firmamento Se eleva una corneta Y anuncia a los cuatro vientos Que va a sonar la saeta Que talle más portentoso Que figura más esbelta Que compás más cadencioso Trae mi reina ya de vuelta Soledad por calle feria Que más quieres que te cuente Suena tu marcha papá De San Bernardo El puente Subiendo San Sebastián Ya no se siente el relente No puede evitar el frío En un corazón penitente A la voz de una llamada A tierra van los costeros Para entrarte en tu morada Treinta y cinco costaleros No hay notas más celestiales Ni soniquece más bello Que el crujir de tus varales Cuando llegas a tu templo Mejillas que se humedecen Al ver que ya ha entrado ella Las gargantas se mudecen Al son de oh bendita estrella Seguro que hasta don Juan Te está viendo desde el cielo Y se le escucha aclamar Viva la Virgen del Cerro Abrazo de tres hermanos Y un gracias emocionado Para un padre soledano Por dejarnos su legado ¿Cómo alargar este día? Detente, tiempo, detente Toda la vida pasaría Viendo tu palio de frente Y aunque de ser el joven deje Mi más adorada flor No permitas que me alejes Ni un minuto de tu amor ¿Qué más puedo yo decirte? Mi locura y mi pasión Si solo quiero sentirte Y tener tu bendición Soledad, perdición mía Soledad de mi corazón Por ti ya todo lo he dicho Y hasta aquí mi exaltación ¡Aplausos! 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 Muchas gracias José María Gracias por tu disponibilidad Tu tiempo, tu dedicación y tu trabajo Gracias por exaltar a nuestra juventud Por acercarnos un poquito más a Dios y a María Y por compartir con nosotros Tus distintas experiencias y vivencias Tanto cristianas como cofrades Y en definitiva Por defender la figura Y el valor del joven en las hermandades Es por ello Y como muestra de agradecimiento Que queremos hacerte entrega De este pequeño obsequio Como recuerdo de este día Hace entrega al vocal de juventud de la hermandad ¡Aplausos! 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 José María, también quiero agradecer la participación de la agrupación musical Y a Joaquín con un recuerdo Un día tan especial para él ¡Aplausos! 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 En nombre de todo el grupo joven de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad Queremos agradecer enormemente que nos hayáis acompañado esta noche Gracias a la agrupación de cofradías y hermandades de Pozo Blanco Padres, madres, familias, cofrades y amigos en general Muchísimas gracias por vuestra asistencia Por supuesto, gracias a todos los chicos y chicas del grupo joven Gracias por aportar vuestro tiempo, vuestras ideas, vuestro compromiso, vuestras ganas, inquietudes y amor Y devoción a nuestra titular A nuestra Junta de Gobierno Por su apoyo, su ayuda y colaboración en todo momento Tanto en este acto como en el día a día Gracias a ellos nunca dejamos de aprender No podemos dejar de darle la gracia a la que le da sentido y razón De ser a todo esto Nuestra madre, tú, nuestra soledad Para finalizar, toma la palabra el hermano mayor de nuestra hermandad Don Patricio Rodríguez Moreno Muchas gracias a todos por acompañarnos y buenas noches Buenas noches a todos Muchas gracias por asistir a este acto que con tanto cariño y trabajo ha organizado el grupo joven de la hermandad Gracias a José María por la exaltación tan bonita que ha hecho de la juventud Se nota el cariño que le tiene a la Virgen Sin duda, un valor que inculcó un gran soledano como fue tu padre Seguro que hoy ha redoblado su tambor con más alegría que nunca al escuchar tus palabras Agradecerlo a zona de nuestra agrupación musical y la interpretación de su director Joaquín Gracias a todos los que formáis parte del Grupo Joven de la Hermandad por vuestra ilusión Gracias por vuestra alegría, por vuestro trabajo y por vuestro interés en aprender y formaros dentro de la hermandad Nunca olvidéis las raíces por las que se fundó la hermandad Seguid transmitiendo el amor y la devoción a nuestra madre, la Virgen de la Soledad Muchas gracias a todos y buenas noches Gracias a todos